Antes de aceptarme completamente en su vida Batman creyó que me hacía un favor al mandarme al internado de Mamá Gunn, pero supongo que el destino tenía planes diferentes para nuestro futuro juntos, ese muchacho sin objetivo en la vida soy yo, mi nombre es Jason Todd y la linda abuelita que le disparó a Batman es Mamá Gunn, resulta que ella seguía las reglas que dicta, toma a los jóvenes y las posibilidades son infinitas, estoy más que seguro que Batman debe conocer esas palabras mejor que ella, al final del día resulta que Mamá Gunn educaba en secreto a todos esos niños a cómo matar, encargarse de territorios enemigos, la escuelita perfecta si es que quería ser un señor del crimen, Batman podría encargarse de ella sin problemas, por supuesto, pero en donde hubiera estado la diversión para mi esperando, la semana pasada me catalogaron como el chico más malo de Gotham, porque quise asesinar al alcalde y me enfrenté a Batman, pero en realidad estaba tratando de salvar al alcalde de un tecnovirus que se le había implantado semanas atrás, ¿quiénes y por qué lo hicieron? esa sigue siendo la interrogante para mí, al igual que no sé quién es el empresario millonario que compró todos los edificios de este distrito, no tengo una pista sólida, pero un nombre sigue saliendo a flote, Black Mask, mis pistas, por azares del destino, me trajeron de nuevo al internado de Mamá Gunn, al parecer estaba listo para abrir sus puertas y recuperar el tiempo perdido que dejó pasar en prisión, sin embargo cometió el error de aceptar una invitación a cenar de un antiguo socio, creyó que sería bueno para el negocio, ya que mientras ella estuvo presa, este joven masificó su poder en Gotham y ese es Black Mask, él le dio términos irrefutables en esa velada, términos que resumió en que tanto ella como media ciudad estaban bajo su control ahora, y su escuelita de criminales no podía regresar jamás, supongo que quiere evitar lidiar con la competencia innecesaria, por supuesto que Mamá Gunn rechazó la oferta, pero la bomba no era lo peor que pudiera haber pasado aquí, resulta que el orfanato se atrasó en la licencia requerida, y los niños que traerían aquí, postergaron su ingreso una semana, esto no solamente era para matar a una anciana, sino para matar a toda una generación de criminales que pudieran disputar el poder de Black Mask, hubiera sido una masacre, decenas de niños, el maldito bastardo los hubiera matado sin titubear, esto solo confirma mi deseo por asesinarlo, y quitarle la estúpida máscara de su cara, pero le hice una promesa a Bruce, y tengo que seguir las reglas, tratando de revisar tantos datos que recabé, como él me enseñó a hacerlo, cuando no tuviste nada en la vida, te aferras a lo que te hizo más feliz, en algún tiempo, y recordar todas esas noches con Bruce enseñándome cómo ganar, incluso antes de empezar, inundan mi memoria. No es suficiente saber quién es tu enemigo Jason, me diría, tienes que conocerlo, tienes que saber quién es, incluso mejor que él mismo, no siempre podrás ser el que mejor luche, pero si puedes ser el más inteligente, y eso tranquiliza mi deseo, de solo plantarle una bala en el cráneo a Black Mask, analizando mejor su vida, creo que compartimos más que solamente una máscara, él asesinó a sus padres, y no ha parado de expandir su imperio criminal, a pesar de los esfuerzos de Batman y compañía, nadie me considera el Robin más inteligente, pero creo que descubrí cómo saber lo que Black Mask considera, que es la cosa que hará que el mundo esté a sus pies, así que iré directo al punto, presentarme como un perfecto elemento para ser contratado para sus operaciones, porque sus mejores soldados no son competencia para alguien como yo, aunque algo me dice, que él ya tenía previsto algo como esto, balbuceos es lo que me obliga a oír, por poco más de 30 minutos, de como Gotham solo ha sido usado como un juguete, como un ring de pelea, sin respeto a lo que representa, algo tan majestuoso como el imperio más grande de la antigüedad, sigue balbuceando Roman, sé que si puedo seguir las reglas de Batman, por al menos un momento, revelarás más de lo que deseas, creí que hablaría de un virus, por cómo se refería a su siguiente movimiento, que cambiaría el mundo, pero ajeno a eso, me llevó a ver una ejecución, más específicamente, la ejecución de los hombres que no pudieron matar a Mama Gunn, no lo hagas Roman, estoy consciente que ellos tomaron la decisión de trabajar para este pedazo de basura, pero matar a los tuyos a sangre fría, eso es cruel, incluso para mí, aunque me pregunto, cuál es la diferencia entre matar a alguien y dejar que suceda, se supone que el tren privado trae lo que desea a Black Mask, inteligencia dice que el tren está vacío y dentro contiene la cosa que cambiará a la mafia en Gotham, mi trabajo es asegurarme de obtener, eso, sea lo que sea, todavía no confía en mí lo suficiente para decirme que es, pero eso no impide que sea pan comido, rápido pedazos de basura, solo tenemos un minuto para obtener el cargamento e irnos, antes de que alguien llegue, diablos, lo que siempre me advirtió Bruce, las variables de una misión, creo que debo de aprender más de su modus operandi, carajo, de todas las cosas, ahora es una mazona a la que me cierra el paso, mi noche solo mejora más y más, empecé infiltrándome en el floreciente imperio de Black Mask, una de las tantas ventajas de tener un registro criminal tan largo como las condenas a muerte del Joker, es poder llegar a lugares que Batman no puede, dos horas después, estoy luchando contra esta mujer que destrozó las puertas de acero de un vagón de tren, como si fueran simple cartón, el tratar de actuar como Batman es algo agotador para mí, pero he de admitir que me hace pensar más claramente, intento explicarle a la chica con músculos, que sin importar quién sea, mi misión es recobrar sea lo que sea que hay en ese vagón, y su respuesta es algo demasiado predecible, un arma que puede destruir el mundo entero, eso es lo que tiene el vagón, sale de su boca, bien lo entiendo muñeca, pero al final es hora de que entiendan que yo no soy Batman, mis métodos son más directos, y ella no lleva brazaletes mágicos antibalas, así que su opinión no influye en nada para alejarme de mi misión, antes hubiera tirado a matar, pero una vez más debo recordar que debo actuar mucho más pensativo, y políticamente correcto, maldición, al parecer las amazonas no solamente usan brazaletes para evitar balas, y eso no es todo el problema completo, soy bueno en mi trabajo, pero una fuerza sobrehumana siempre será muy difícil de controlar, eso lo siento dejando de lado que la llame princesita, y no Artemisa, nota mental para mí, solo llama por su nombre a esta mujer, su enojo es evidente, dice que Black Mask busca un artefacto antiguo llamado el arco de Ra, y esa es una razón más para que deba saber que tan malo es, a pesar de que Artemisa quiera detenerme, y es justo como Batman me enseñó, no podrá ser el más rápido, o el más fuerte, pero siempre debes ser el más preparado, no puedo entender por qué esto me hace sentir tan mal, quiero decir ella trató de matarme, pero al igual que yo, solo trata de proteger el mundo del arco de Ra, vamos Jason regresa al juego, los aplausos de Black Mask me regresan súbitamente al punto principal, idólatra mi desempeño, y repite las palabras que alguna vez me emocionaron más que nada en este mundo, te felicito Jason, tú podrás ser quien lleve el manto después de mí, con el tiempo, gracias Black Mask, pero eso ya lo he oído antes, al menos con esto Black Mask empieza a decirme lo que necesito saber, y por una extraña razón, ahora estoy más preocupado que nunca, me gustaría haber dicho que todo estaba listo para actuar, pero subestimé demasiado rápido a mi oponente, una guerrera después de todo, y casi tan testaruda como yo, genial, super fuerza, antibalas, y con un hacha mágica, como si solo su apariencia no me pusiera respeto, Diablos llegó a la carrería que no pedí, es algo difícil tratar de recibir todos los impactos de bala que van dirigidos a Artemisa, mientras ella está de espaldas, pero con esto espero poder demostrar mi punto, ella no es estúpida, habiendo sido entrenada en combate tantos años, sabe perfectamente que no quería dañarla de verdad, y eso por fin me da la ventana que buscaba, para ella no tiene mucho sentido que yo esté aquí, no soy algún tipo de policía, y tampoco de la liga de la justicia, simplemente le resumo los hechos, en que trató de seguir los códigos de Batman, mientras destruyo el crimen de la manera que él no puede, desde dentro, y ahora que sabemos que estamos en el mismo equipo Artemisa, es hora de trabajar, Diablos, ser el estratega que Batman demuestra siempre, es más difícil de lo que pensé, ahí va mi única oportunidad, Artemisa muévete, no puedo creerlo, sin recursos como los de Bruce, y sin que Artemisa pueda volar, la pregunta es, ¿cómo vamos a alcanzar ese vagón? Artemisa, con todo respeto, en verdad te comportas como una perra, al fin, qué bueno que decidiste unirte a la fiesta, Prince Artemisa, porque Black Mask no bromeaba, necesitaremos del uno del otro más de lo que creíamos, para enfrentar al Superman personal, que le entregamos en bandeja de plata, a este pedazo de basura psicótica. Si el video te gustó, te pido que le des like, lo compartas con todos tus amigos, y si eres nuevo al canal, te pido que te suscribas para que no te pierdas el video de la siguiente semana.